Hoy he vuelto a mi casa de donde niño un día partí con los sueños, las penas y la nostalgia dentro de mí Fui buscando la vida como la noche busca la luz firme en lo que creía, ciego en mi juventud Veinte años entonces y un camino que andar con la fuerza en mis manos y en el alma un soñar Veinte años que ahora al mirar hacia atrás son vivencias de un tiempo que no podré olvidar Y aún recuerdo los días cuando por nada yo era feliz Cuando todo lo daba sin la esperanza de recibir Y podría contaros de tantas gentes que conocí De los días y noches caminos que recorrí Veinte años entonces y un camino que andar Con la fuerza en mis manos y en el alma un soñar Veinte años que ahora al mirar hacia atrás Son vivencias de un tiempo que no podré olvidar Se va el amor, se va la edad El tiempo aquel no vuelve más Se va el amor, se va la edad El tiempo aquel no vuelve más Se va el amor, se va el amor, se va el amor, se va el amor Y el amor, se va el amor, se va el amor Gracias.